El pasado 25 de septiembre la Secretaría de Salud emitió la alerta epidemiológica por el uso de cigarros electrónicos o vapeo en el país, al que se le asocian casos de enfermedad pulmonar aguda grave. Este daño agudo no se había reportado antes, motivo por el cual ahora es que se hace esta alerta, específicamente para todas estas poblaciones jóvenes que están empezando a vapear simplemente porque parece ser algo que no hace daño. En realidad es que todos los síntomas del vapeo hasta el momento los hemos visto de manera crónica, todos los estudios que tenemos ha sido crónico, hasta estos últimos reportes que sucedieron de junio a septiembre, en el que empezamos a ver que sí sucedía en las primeras 48 horas después de haber vapeado de manera intensa. El daño crónico es difícil de comprobar porque lleva muy poco tiempo en el mercado, todavía la ciencia no le ha alcanzado para todavía llegar a saber cuáles son los efectos crónicos de utilizar estos dispositivos. Parte de la alerta viene de que en el periodo de julio a septiembre ha aumentado el número de casos en Estados Unidos asociados a daño agudo, llámese son pacientes que vapean, son jóvenes entre 19 y 34 años, que empiezan a tener síntomas respiratorios. Estos síntomas hacen que acaben en terapia intensiva y pues bueno van más o menos como 805 casos con cerca de 12 muertes. Como tiene sabores, como tiene diferentes colores, pues entonces se vuelve muy atractivo para toda la población que es adolescente, menor de edad y de hecho parte del problema que ha tomado dimensiones epidémicas es que en Estados Unidos, en Reino Unido, Australia, la cantidad de vapeadores menores de edad es muy alta. Se calcula que más o menos entre el 30 y el 40% de los estudiantes de preparatoria en Estados Unidos ya vapean. Según el ENCODAT, que es la encuesta de consumo de tabaco, drogas y alcohol que se hizo en el 2016, nuestra tasa es relativamente baja, estamos más o menos como en un 1.1% de los fumadores que utilizan el cigarrillo electrónico. Sin embargo, pues la tendencia mundial es que se ha triplicado o cuadruplicado la cantidad de vapeadores, por lo tanto pues esperamos que en México esa tendencia vaya a continuar si no hacemos algo al respecto. Está prohibida la distribución, la comercialización de los productos, en teoría nadie podría venderlos ni regalarlos, pero no es ilegal el consumo. Justamente por esto, son productos que deberían ser regulados como cualquier otro producto del tabaco. Lo que se ha visto es que los efectos colaterales de promover este dispositivo como una manera para dejar de fumar, traen muchos otros efectos colaterales. Como pueden llegar a ser el que individuos que antes no vapeaban, ahora lo hacen y posterior a ello entonces se convierten en usuarios duales. Eso quiere decir que utilizan tanto cigarrillo electrónico como tabaquismo. Parte del problema de utilizar THC en los cigarrillos electrónicos es que generan una barrera menos para su consumo, lo cual hace aún más fácil el llegar a generar algún grado de adicción.